Para ti, Juanita Todo, 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 todo me lo doy Toma, toma, toma mi corazón Juanita, tú eres mi hijita Juanita, dueña de mi amor A mi Dios yo te confieso Que siempre te he de amar Todo, 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 todo me lo doy Toma, toma, toma mi corazón Todo, 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 todo me lo doy Toma, toma, toma mi corazón Juanita, Juanita Eres princesita Juanita, Juanita Mi primer amor Todo, 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 todo te lo doy Toma, toma, toma mi corazón Todo, 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 todo te lo doy Toma, toma, toma mi corazón Todo, 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 todo te lo doy Toma, toma, toma mi corazón Juanita tú eres mi vida, Juanita dueña de mi amor A ti Dios yo te confieso, que siempre quede amar Todo, 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 todo te lo doy, toma, toma, toma mi corazón Todo, 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 todo te lo doy, toma, toma, toma mi corazón Juanita tú eres mi vida, Juanita dueña de mi amor A ti Dios yo te confieso, que siempre quede amar Todo, 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 todo te lo doy, toma, toma, toma mi corazón Todo, 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 todo te lo doy, toma, toma, toma mi corazón Juanita, Juanita, eres mi cecita Juanita, Juanita, mi primer amor Todo, 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 todo te lo doy, toma, toma, toma mi corazón Todo, 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 todo te lo doy, toma, toma, toma mi corazón Todo, 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 todo te lo doy, toma, toma, toma mi corazón Todo, 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 todo me lo doy Toma, toma, toma mi corazón Todo, 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 todo me lo doy Toma, toma, toma mi corazón Todo, 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 todo me lo doy Toma, toma, toma mi corazón Amateo todo, todo me lo doy Amateo todo, mi corazón